Se acomoda otra vez Oscar Pazet. La orden de Martín, el Vichy Fuertes... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón! Todos gritan por el penal que arremató con gran precisión. El Vichy Fuertes gana el sabalero Colón 1, unión 0. Va el Vichy Fuertes, Hernándolo espera el Vichy. ¡Gol! 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 De Colón de Santa Fe, el Vichy Fuertes. Muy bien le pegó, muy convencido al Vichy. La tiró abajo contra el caño izquierdo de Hernando que nada pudo hacer. Gana Colón, 1 a 0 en la plata frente a Gimnasia. Peina para Fuertes, salta con San Esteban. El Vichy, atención, el Vichy va a castigar. ¡Gol! 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 ¡Golazo! Se la lleva a Fuertes, va a picar Enría. Pica Enría y está el sexto para Colón. Es del Vichy, es del Vichy. Enrique para el Vichy, viene, 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 viene. ¡Gol! 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 De Colón de Santa Fe, un contraataque perfecto de Colón. Enría desbordó por la derecha todavía el Vichy. Llegaba libre, solo, y definió Colón 6, Gimnasia 5. Puede ser goleador del campeonato también el Vichy Fuertes, de gran torneo. Como él lo dijo Sondrata, le va a pegar Esteban Fuertes, 0-0 de partida. Se va a adelantar el goleador de Colón. Allí va el Vichy Fuertes. ¡Gol! De Colón lo hizo Esteban Fuertes, abriendo la cuenta aquí en el Vichy Fuertes, con el 1-0. ¡Racincero el Vichy! Llega Delgado para el primer palo, llega Delgado para el primer palo. Es buena para Colón, es buena para Colón, es buena para Colón. ¡Esta gol del Vichy! ¡Gol! ¡Gol! Levanta ahora pierna grande, pero esto sigue. Delgado, si la cambia es gol del Pampa, gol del Pampa, gol del Pampa. Que sí, 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 que sí. ¡Belóóóool! ¡Gol! 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 Va Esteban Fuertes Que se irá al Lens de Franche Seguramente cuando termine el torneo para Colón Apunta para la chica de la desventaja Va el Vichy Fuertes Gol De Colón Fuertes de penal Gol 1 Instituto 3 Va a llegar Esteban Fuertes Llega Fuertes Gol Gol De Colón Fuertes de penal Colón le gana a Boca a la Bombonera 1 a 0 Delgado y Valencia El Vichy mano a mano con Milito Atención El Vichy mano a mano con Milito Ganó el Vichy por arriba Llegó el Vichy Ahí está No fue penal Gol Gol De Colón De Colón De Santa Fe lo hizo el Vichy fuerte A los 20 minutos del segundo tiempo Lo da vuelta el sabalero Palón 3 independiente lo fuerte lo hizo No fue penal en el Vichy Pero en el Vichy segundo se salió al Vichy El Vichy ¡Vamos! ¡Vamos! Fuerte se convirtió en el goleador del campeonato Con Leandro el que iba a tener esa posibilidad Y que cometió el penalti Fuerte Ese Valens Con el 1 a 0 que iba a ser definitivo el gol vio 17 goles Para el capitán de Colón de la provincia de Santa Fe Cuando volvamos Seguimos recorriendo la historia Del goleador Esteban Fuerte El día de irme a Francia También a otro mundo Otras costumbres La verdad que fueron experiencias Espectaculares Touché au genou droit Una pequeña tendencia Regardez au centre La tête de Fuerte Para venir tromper Pour Sommeil Qui se trompe un petit peu Le duel Fuerte Face a Ulrich Ramé Y ensuite la frappe Y c'est l'ouverture du score Après 33 minutes de jeu Buena l'entendio de jeu Pour Sibiarsky Esteban Costes A nivel C'est fin 72 minutes de jeu La Argentina Sigue son retour De la plus belle des manières Muchos futbolistas a veces se preguntan Estando en Europa Por qué Venir a jugar a Argentina Bueno, yo Resigne un poco de dinero Por jugar en River Y bueno, mi familia lo sabe Mi sueño era poder vestir alguna vez La camiseta de River Pude cumplir Cumplir mi sueño De ponérmela Y de dar una vuelta olímpica Esas son cosas Que uno no No va a olvidar jamás Para el Vichy El gol del Vichy El gol del Vichy ¡Gol! 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 ¡Gol de River! El primero del Vichy Esteban Fuerte Con la camiseta de River Acá está Estrada El jefe la picó Para el Chacho Que aparece solo Para un golazo Acá está llegando fuerte ¡Gol! 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 ¡Gol de River! El vichy, el vichy, el vichy, sí El vichy, esteban Fuerte Pimpino Pimpino Jugó para Adalizando Viene para Pimpino Gol de River Pimpino Gol de River Lo tiene fuerte ¡Fuerte! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! La hicieron toda Llegó Cabenard Y el toque para Zapata ¡Gol del Vichy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! La pide fuerte La pide fuerte Y está habilitado Acaba fuerte ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Será gol fuerte! ¡Gol! 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 La pide fuerte No puede No tiene ángulo Coudé coloca del centro Pase no puede ¡Gol! ¡Fuerte! ¡Gol! 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 La pide fuerte Lo viene buscando El chancho a Coudé Asoma el cuarto Asoma el cuarto El vichy ¡Tatán! ¡Fuerte! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Señoras y señores El que vendía Era el único Que llegaba ¡Gol de River! ¡Gol! ¡Gol de River! 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 ¡Gol de River!